voy a compartir la pantalla si hay alguna pregunta por favor que me interrumpa en cualquier momento voy a estar pendiente del chat también o si alguien prefiere hacer las preguntas lo importante es que si no están entendiendo o algo no queda claro para mí no me queda claro o yo creo que yo no podría hacerlo solo o sola que me digan y ahí yo me bajo la moto y vamos con más calma eso es importante que en cualquier momento por favor deténganme bien procedimos programando con una sugerencia que hizo la clase pasada Valentina no sé si está aquí y Valentina tenía ella decía que no entendía muy bien que cuando se lo explicaba no entendía pero cuando hacerlo sola no se sentía capaz lo mismo otro estudiante dijo lo mismo etcétera pero luego ya al parecer ella empezó a entender porque ella sugirió y yo incorporé su sugerencia en el código entonces veamos cuál era el código era lista doble cierto punto c ah es que tiene un punto mira se fijan aquí aparece un punto al final por alguna razón que edité y eso hace que no no sea lo mismo que en esta doble entonces voy a moverlo voy a cambiar el nombre una forma de cambiar nombre de un archivo en Linux es moverlo desde el nombre original que es ese a otro moverlo con otro nombre que va a ser sin el punto final ahora si yo lo quiero mover a a otro directorio tengo que especificar el path el camino la ruta el path pero si no especifico el path y es el mismo este comando move lo que hace es cambiar el nombre ahí ya está cambiado lo verificamos ls que significa list lista todos los archivos del directorio son cosas que tienen que aprender ustedes muy poquitos comandos para poder manipular archivos en en Linux eso les va a servir para que hagan sus tareas en Aragón que va a estar pronto la primera tarea o sea la pueden hacer en su computador local o en otra parte pero tienen que ejecutarla y compilarla en en Aragón para que sepamos que el ayudante también puede hacer ok cuando esté corrigido muy bien entonces vamos sin más dilación lista doble punto c este es el código y el código esto lo habíamos visto la clase hace dos clases y esto es lo que dijimos bueno qué pasa si queremos eliminar buscando por un dato que va a ser un valor y y una lista una lista doblemente enlazada esto lo voy a agrandar un poco para qué esto para poder dibujar tengo que permitir se ve bien o queda muy pequeño el fondo se ve bien según yo si alguien tiene el problema ahí sale lo reducimos el tamaño y buscamos otra manera de hacerlo esto es una lista doblemente enlazada es decir que eso es una cosa así como esto que tenemos nodos con punteros que van así de esta forma algo así y tenemos nuestro puntero para manipularlo que típicamente está en el encabezado pero ahora ya que sabemos esta lista podría tener un puntero a cualquier nodo de la lista y eso nos permitiría manipularlo pero pero el puntero del encabezado es como lo más fácil lo más simple entonces en vista que estamos buscando algún valor almacenado en los nodos ahí ahí o ahí tenemos que recorrer la lista y eventualmente si está en el encabezado como estamos eliminando el encabezado ese dato que está en el encabezado tenemos que modificar ejemplo o sea modificar el puntero que es el argumento de esta función por lo tanto tenemos que utilizar argumentos por referencia porque este vector este puntero cuando yo borre el primer elemento el encabezado tiene que quedar apuntando aquí cierto por lo tanto si yo voy a manipular en este caso acá si ustedes miran el main voy a manipular este puntero lista que está aquí en main lo tengo que manipular lo tengo que manipular dentro de mi función elimina datos por lo tanto lo que hago es que ese argumento es un argumento por referencia eso significa que como es un puntero para hacerlo por referencia tengo que ser puntero doble y ahí está el puntero doble a un nodo el y por lo tanto cuando llamo esta función voy a tener que llamarlo con de esta forma ampersion lista si para entregar la dirección de memoria del puntero lista para ser manipulado de esa forma ya entonces eh asterisco lo que habíamos hecho dijimos lo primero que tenemos que ver es que eh es es encontrar el el valor que andamos buscando este valor en nuestra lista y esto es lo que hacemos acá recorremos con esta variable temporal que parte en el primer en el encabezado de la lista y mientras no encuentre el valor va avanzando nodo a nodo y si ocurre que nunca eh encontró el 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 valor va a quedar nuestro puntero eh temp apuntando aquí al final al final de la lista al final de la lista en particular que apuntando a a nulo estoy apuntando al puntero nulo al final de la lista por lo tanto eso es lo que hacemos esta pregunta dice si eh el puntero es igual a nulo entonces quiere decir que no encontramos y es solamente una eh una instrucción que termina punto y coma por eso no usamos llaves después del if no usamos paréntesis de llaves porque es solo una instrucción quiere decir que este if solamente se ejecuta una instrucción luego decimos si no es decir que lo encontró que el valor es distinto de nulo entonces aquí eh teníamos tres situaciones la uno que está aquí en este círculo la dos que está aquí en este otro círculo y luego tenemos la tres ¿cierto? y ahí se nos acaba el tiempo la uno quiere decir que era un nodo intermedio ah, en realidad puse aquí entonces la más complicada la del nodo intermedio porque bueno, tiene algunas complicaciones y la complicación es que tengo que dejar bien enlazados estos punteros el puntero eh el puntero eh entonces esta situación es la dos le daré a poner situación dos de la situación uno y nos falta la tres que ponemos entonces la situación dos es esta tenemos y queremos eliminar este nodo de la temp está apuntando aquí ¿sí? por lo tanto el temp previo corresponde al nodo previo ¿cierto? temp tres y el siguiente de la misma forma es el nodo siguiente y estos dos existen porque estamos preguntando que existen estamos diciendo que el previo es distinto de nulo por lo tanto existe el nodo anterior y el next es distinto de nulo quiere decir que existe un nodo siguiente y lo que tenemos que hacer es que este este puntero que está aquí tenemos que cambiarlo y no que apunte a temp como está ahora sino que tenemos que hacer que apunte a a este se lo salte ¿cierto? y luego este otro que está acá que está apuntando también a temp tenemos que hacer que se salte temp así y cuando tenemos eso nuestra lista queda enlazada y podemos borrar temp tenemos que borrar temp si no borramos temp tenemos un memory leak de otra no es un segmentation fault pero es un memory leak es una fuga de memoria ¿por qué? porque si yo repito este proceso millones de veces el programa se va a caer por memory stack overflow se llena la memoria y se cae el programa tenemos que hacernos cargo de la memoria que hemos pedido así como la pedimos manualmente la tenemos que debunder bien entonces aquí preguntamos por eso y lo que decimos que el previo es decir este que está acá lo que estamos diciendo que temp prev que es este nodo que está aquí su puntero next que es lo que está con A ahora apunte a temp next entonces es lo que está haciendo aquí la parte de abajo enlazando el nodo anterior con el nodo siguiente a next a temp perdón entonces esto podríamos llamar podríamos poner el nombre x y z entonces la instrucción A está haciendo que conectando x con z y va espaciando el que nosotros andamos buscando la siguiente instrucción B dice temp next que es este de acá es el nodo z temp next que es el nodo z pero el puntero previo en el fondo es lo que estamos haciendo aquí y es va a ir pasear en el sentido contrario que el nodo al que apunta tengo hecho eso lo que hacemos es liberamos la memoria de temp como es un nodo intermedio no tenemos que tocar headref se ve porque headref va a seguir apuntando a otro al encabezado el encabezado no lo hemos tocado el siguiente el 1 es es un nodo y dijimos bueno qué pasa en la situación 1 cuando el nodo que queremos borrar está en el principio de la lista aquí tenemos que dejar todo bien ordenado y apuntado y parece que lo estamos haciendo así ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que voy a no no entonces voy a borrar esto aquí no quiero borrar todo bueno no 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 responde no no Roberto tampoco bueno es lo que pasa a mí con Zoom no me funciona bien a veces no sé si a ustedes les ocurre pero a mí tanto así que en otros cursos estoy pensando también necesariamente a a Discord el la situación que tenemos que no tenemos espacio es la situación uno tenemos nuestro nod apuntando al encabezado y queremos eliminar esto entonces lo primero que hacemos es preguntar si estamos en el encabezado entonces el previo tempref es nulo tiene que ser nulo el next tiene que ser distinto de nulo eso quiere decir que estamos en el encabezado y el encabezado y la lista tiene más de dos nodos al menos entonces aquí eh este temp aquí es next si el nodo el nodo siguiente es existe estamos preguntando aquí que el distinto nulo existe por lo tanto no tenemos y los que siguen para atrás es irrelevante si es el último o no es irrelevante entonces este puntero de aquí ya no tiene que apuntar a temp no tiene que apuntar al encabezado sino que tenemos que hacerlo apuntar al aquí si porque temp next va a ser el nuevo encabezado y eso es lo que estamos haciendo acá temp next que está aquí el puntero prep que es este de acá lo hacemos apuntar a nulo eh tenemos que mover este puntero que está apuntando al o asterisco gerref en realidad está apuntando aquí temp también apunta lo mismo que asterisco gerref apuntan acá y asterisco gerref lo tengo que hacer apuntar a mi nuevo encabezado si y eso es lo que estamos haciendo en esta línea hacerlo apuntar a este encabezado eh y por último ya que tenemos nuestra lista bien eh enlazada que se yo eh y con el el con los cambios pertinentes que se han hecho a a los a los punteros que corresponden eh podemos liberar la memoria y eliminar bien eso hemos hecho entonces uno en un orden eh no muy claro uno dos y tres uno dos dos y uno nos falta tres la situación tres cuando cuando eh es un el último o cuando es un nodo eh es un solo nodo entonces voy a intentar borrar aquí eh no sé cómo no sé qué 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 situaciones que tenemos pensemos primero en el último bueno voy a borrar estas dos líneas que no nos ayudan mucho cuándo el último qué condición se tiene que dar para que sea el último pero no un solo elemento en la lista sino que con más de dos cuáles son esas condiciones que el next sea distinto de nulo y que el previo sea nulo ya al revés perdón a ver que el next sea nulo y que el next sea nulo esto es nulo ya y que el previo sea distinto el caso que quiero hacer es el último pero con más de dos nodos la lista entonces Diego ¿estás a decir algo? sí sí eso que el previo ahora tiene que ser distinto de nulo tiene que ser distinto de nulo muy bien entonces este es último con más de dos nodos ¿sí? ya entonces cuando ese es el último con más de dos nodos voy a hacer un dibujito esto ayuda mucho el dibujo luego ustedes podrán hacerlo de una forma más de una forma seguramente más mental pero incluso yo tengo que tener este dibujito nuestro temp está apuntando aquí ¿sí? y este es temp prep ¿sí? y temp next es nulo eso es lo que acabamos de poner en esta condición que está aquí temp prep es distinto de nulo y temp next es nulo es esa situación entonces lo que tenemos que hacer es que este este puntero de acá no ese puntero no porque este nodo que vamos a eliminar así que está lo mismo ese puntero en realidad es este puntero el que está apuntando a temp y tengo que hacer que apunte a nulo ¿sí? entonces tengo que decir temp ese es previo y el que va al siguiente next tiene que ser igual a nulo ¿sí? ¿qué otra cosa tengo que hacer? ¿tengo que mover algún otro puntero? no tengo que mover ninguno ¿verdad? ahora hay que liberar el el eso tenemos que borrarte sí eso lo tenemos que hacer en todas las ocasiones entonces freedom ya y ya está y aquí tenemos la situación 3 pero con más de 2 nodos la otra condición aquí lo estoy haciendo super la otra condición es if a ver creo que me comí una anota 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 bien y este se cierra aquí y este es el ok if la siguiente condición que tenemos que hacer es cuando tiene un elemento la lista ¿cierto? cuando tiene un elemento ¿qué se tiene que dar? ambos son nulos porque como bien dice Diego aquí tenemos tenemos la siguiente situación eso entonces aquí es en el caso de la lista con un nodo ¿qué es lo que tengo que hacer? yo ahí lo que hice fue hacer un free y después puse un print de que la lista sabía que va sin elemento en realidad basta hacer un free como bien dice Diego lo que tenemos que hacer nada más lo único que tenemos que hacer es borrar este no no tenemos que preocuparnos ni de este puntero ni de este otro puntero porque vamos a borrar todo en realidad lo único que tenemos que hacer es un free temp ¿sí? bien y ya está son todos los casos si ustedes se fijan hay cosas que se pueden optimizar desde el punto de vista del código por ejemplo si ustedes se fijan free temp se hace todas las veces entonces podríamos tener una única instrucción después de todos los if perdón de todos los if que hiciera free temp o sea pero bueno aunque sea así se va a repetir solo una vez no se está solo se va a ejecutar una vez no lo estamos haciendo muchas veces da lo mismo si es más legible el código así más fácil de entender mejor uno podría buscar una forma de hacerlo más compacta pero la cantidad de instrucciones que se van a ejecutar va a ser la misma digamos si ustedes ven este código de esta función elimina datos tengo una pregunta para ustedes ¿dónde está la mayor cantidad de instrucciones en esta en esta función? ¿en qué en qué en qué en qué parte del código de la función? en el nodo intermedio dice Nicolás ¿tú Diego qué dices? sí lo mismo en el intermedio en el nodo intermedio ¿qué más tiene una respuesta diferente? en el nodo intermedio hay tres instrucciones el encabezado una lista con más de dos también tiene tres etc pero pero no es ahí donde en el else si es que como que tiene todo dentro sí puede ser pero el else tiene if entonces se van a ejecutar o tres o dos dependiendo de de la de la lógica ¿dónde se ejecutan más instrucciones? ¿en el while o no? porque tiene que estar preguntando y avanzando todo el rato exactamente supongamos el while el while como dice Vicente como está preguntando y avanzando primero depende del largo de la lista ¿cierto? todas estas otras secciones de código que ustedes me dijeron no dependen del largo de la lista ¿cierto? por lo tanto tiene pueden ser más o menos instrucciones pero hay una cantidad determinada que no crece el while como dice Vicente supongamos que sea ¿cuál es el peor caso? el while el peor caso es que no lo encontremos por ejemplo o que lo encontremos y sea el último ¿cierto? en cuyo caso el while va a recorrer toda la lista hasta el final y esa es la operación más cara de esta función ese while si nuestra lista o sea decir que el tiempo de ejecución de esta función es proporcional al largo de la lista y eso nos vamos a ver con más detalle con más formalismo decir que tiene un tiempo lineal o sea n que crece donde viene el número de elementos de la lista número no crece linealmente con él si yo tengo 10 millones de novos en mi lista todo lo demás en esta función es despreciado es nada comparado con llegar hasta el último no 10 millones del 10 número 10 millones desplazándose con el while ahí es donde se nos va la mayor parte del tiempo que le quiero decir con esto que en general cuando estoy codificando el 10% del código consume el 90% del tiempo de ejecución entonces podemos buscar una forma de escribir esta parte más compacta que sea más rápida y todo pero todo ese esfuerzo palidece así es ridículo comparado con los 10 millones de instrucciones que voy a ejecutar en el while lo ven este curso si bien es cierto ahora estamos trabajando en C no es de C es de estructura de datos y algoritmos y lo que vamos a ver con algoritmos es mirar un código y decir ¿dónde está el cuello botella de mi código? aquí por una inspección no puedo decir bueno aquí lo estoy repitiendo y es proporcional a lo largo de la lista por tanto si mi entrada es muy grande la lista es muy grande es ahí donde mayor tiempo voy a utilizar en la en la ¿cómo se llama? en la ejecución de mi función ¿vale? voy a para que se vea mejor luego de la ejecución ¿se entendió ¿no? lo que les quería decir bien gracias son esas ideas las que son importantes digamos porque un profesor de la MIT le preguntaron uno de los autores del libro guía de la sección 2 que es Introduction to Algorithms no recuerdo su nombre le preguntaron ¿qué es lo que hacía falta para hacer un programador de clase mundial? y él decía hay dos caminos uno es programar en un mismo lenguaje todos los días durante 10 años y eso te hace un programador de clase mundial o sea una persona muy buena programada en un lenguaje o tomando este curso y programando todos los días dos años en el mismo lenguaje eso te va a hacer ¿por qué? porque este curso nos va a dar las herramientas para analizar algoritmos y ver cuándo uno más rápido de otro y poder cuantificarlo por lo tanto poder tomar decisiones de diseño mucho mejor y tu código va a ser mejor este es un pequeño ejemplo aproveché y la oportunidad digamos bien oportunista para explicarles así es como se analiza el código así es como se analizan los algoritmos luego lo vamos a ver con más detalle bien entonces la función imprime lo que hacía era llegar hasta el final y lo imprimía en ¿cómo se llama? en en sentido inverso entonces podríamos hacerlo que lo imprima en los dos sentidos ¿les parece? entonces voy a modificar mi función vamos a imprimir porcentaje de pero en vez de poner en vez de poner backslash n voy a poner un espacio para imprimir hacia el lado no tenemos lista hasta el lado así que hacia el lado y creo que teníamos que poner aquí head dato dato imprimir hacia el lado y para que no nos quede feo todo junto uno al lado al otro vamos después la siguiente línea cuando salimos de él cuando salimos de esto que va imprimiendo secuencialmente hacia el lado vamos a imprimir una nueva línea para que ve espacio coma acá hacemos lo mismo ah no bueno esto lo debería hacer solamente quería imprimir una nueva línea eso es todo y acá aquí podríamos poner ya sabemos que va en un sentido del otro y lo vamos a apreciar bien entonces tenemos este imprime lista y qué datos le gustaría borrar el primero el último el intermedio cuál no sé intermedio vamos a hacer el 50 entonces entonces el valor 50 se fijan cómo está definida nuestra función primero acá procedemos el valor por lo tanto 50 y después el puntero doble el puntero el aire bajo y luego imprimimos de nuevo para saber lo que hicimos para observar ya control x lo tenemos que compilar sc lista doble punto c y o no compiló bien empezamos deo y está doble bien lo primero era como en un principio todos con el push conocemos esto de en un exceso de precaución un push aquí dice cada uno de los datos que estoy entrando en el sentido de izquierda derecha tenemos nuestros datos sí hoy qué pasó aquí algo pasó fíjense usted no estamos imprimiendo el cero es que el cero no lo alcanza bien tiempo a ver porque le costumbo menor a ver a ver veamos no era lo que yo quería hacer a ver en la función de imprimir ah el hit next entonces como el hit next en el cero el next es nulo entonces exacto 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 porque estábamos moviendo hasta al anterior entonces esta es una lista doble así que no deberíamos preocuparnos tanto de eso si hit es nulo vamos a hacer otra cosa entonces nos vamos a mover con otro ya ya entonces con este tendríamos que imprimir aquí no 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 Tengo que moverme una Ahí ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir que Entonces cuando termine esto Va un nodo Atrás Ah no Ah no, lo que tenemos que hacer Estoy Me confundí Vamos a hacer lo siguiente Ah ya Ahí salió Sí, ahí debería salir Esta parte Esta parte en realidad no se da falta Perdonen Ya Vamos si funciona Compilamos Ejecutamos Ya, ahora sí estamos Continuando el cero En este sentido En ambos sentidos Ya Eso fue lo que hicimos Dijimos borrar el cincuenta ¿No? El cincuenta está aquí Y el cincuenta está acá Pero no está Aquí ya no está Del treinta a cuarenta En ninguno de los dos sentidos Es decir Logramos borrar El nodo intermedio Como sufriría Nicolás Borremos otro Borremos un nodo El encabezado Por ejemplo El encabezado Compilamos Y me equivoqué Esa función no existe En primera lista Me la inventé De hecho aquí dice Implicit declaration of action En primera lista Dice No Quiere decir que Undefined reference En primera lista No existe esa función Porque se llama Solo imprime No sé dónde se aquí Imprime Y me la inventé Perdón Y ejecutamos Y ahora En estos últimos dos Partes de ochenta Terminan cero No tenemos El cincuenta tampoco Porque hemos ido borrando Borramos cincuenta Borramos El cero ¿Cuál nos queda? El último El cero Y ya con eso Debiera ser Y lo otro que nos debiera Faltar Es Borrar todos Hasta llegar A que quede uno Nosotros no podemos hacer Esto es la última prueba Que vamos a hacer Hay otras cosas Que hay que probar Por ejemplo ¿Qué pasa si lista Es nulo? Un puntero a nulo Se verá una lista vacía Hay una lista con nulo Eso lo pueden Lo podemos probar ustedes Y si hay algún problema Me cuentan Y vemos dónde está Y des Compilamos Y luego me equivoqué En En dos Me acabo de inventar Dos funciones Que no están Imprime Elimina Dato Me faltó Ahora No hay No hay Imprime Sino que es Imprime Otro X Es Enter Se Compiló Lo ejecutamos Aquí teníamos el cero Que era el último elemento Acá El cero Acá el cero no está No está el 90 No está el 50 Bueno Acá Esto parece que funciona ¿Vale? Había que terminar de probarlo En todos los casos Posibles Y ver que Que funciona Pero esa es la idea ¿Alguna pregunta? Como para continuar ¿No? Bien Si me dan preguntas Entonces Continuamos Vamos a partir Con la introducción De Lo que vamos a ver Ahora Es Bueno Vimos ya Listas simplemente Enlazadas Listas doblemente Enlazadas Vimos un poco Las complejidades Que tiene Cuando uno Elimina o no Y tiene que dejar Bien enlazada La lista Para agregar Un nodo También Hay que hacer Cosas similares Pero son ejercicios Que van a hacer Ustedes No tenemos El tiempo Para hacerlo De forma exhaustiva En la clase Pero pueden Suponer Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo quiero insertar Un nodo Al final? Si yo quiero insertar Un nodo En una posición Intermedia Cualquiera Que sea un argumento De función Si yo quiero Insertar En el cabezado Ya lo vimos Etcétera Todas esas opciones Hay que Se pueden seguir Implementando Sin embargo Son Las listas Son O simplemente Enlazadas O doblemente Enlazadas Las listas Doblemente Enlazadas Yo puedo tener Dos punteros Uno al principio Y al final Y eso me ayudaría A manipularla En cualquiera De los dos sentidos Por ejemplo En el ejemplo Ese que vimos Deciminar un dato Y decir ¿Dónde se pierde Más Tiempo En el código Y ahí señalaba Vicente Que era En el while Y efectivamente Era el while De la función Uno podría pensar Si tengo Dos punteros Podría empezar A buscar Mi dato Desde Desde los dos extremos Y parar Cuando alguno De los dos Encuentre El El dato Con eso No hace Reduciríamos El tiempo De ejecución De esa función A la mitad Pero todavía Es proporcional Al largo De la De la lista Pero sería Una 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 Tremenda Mejora En la calidad Del código Pero Hay que poner Ese Hay que pagar El costo De tener Que manipular Un puntero Adicional En la lista Un puntero En el cabezado Y un puntero Al final Eso Pero no hay Mucho más Que podamos hacer La naturaleza A la estructura Como está Concedida Es secuencial Y no hay más A diferencia De lo que habíamos Visto Con los Con los Arreglos Los arreglos A ver Cuidado Voy a Esta Forma de Vagar Tremolista Y Así Y así Como teníamos Un Un Encabezado Una Un Un Puntero Al encabezado Podríamos Tener Un Puntero Al final A T Y podemos Recorrer En el sentido De izquierda A derecha Desde G Y De derecha A izquierda Utilizando Un puntero T Entonces De esa manera Podríamos tener Digamos Una mejora En el rendimiento Pero eso No es mucho más Lo que podemos hacer En el caso De la lista Simplemente Enlazada Esto no lo podemos Hacer Porque la flecha Azul No es posible No es un sentido Posible Podemos decir Tener un puntero De la mitad Podemos hacer Un montón De cosas Pero no No es No son fáciles De implementar Y de que escalen Y tiene ese costo Adicional En implementación Porque es una cosa Secuencial A diferencia A diferencia Como le estaba diciendo En ese momento Con el caso De los arreglos En el caso De los arreglos Tenemos espacios De memoria Contiguos Espacios De memoria Contiguos Ahora Si estamos buscando Un elemento Dentro de un arreglo Tenemos que recorrerlo Igual Pero si queremos Acceder A una posición No tenemos que recorrerla De forma secuencial Ustedes recuerdan Tenemos un puntero Aquí Este es mi arreglo Este puntero Es la posición A0 Si Si queremos Llegar a la posición Ahí Es sumarle A este puntero Que está aquí Y posiciones Más ahí Y eso No No depende Del largo De la red Por lo tanto Esto es Acceso secuencial Y esto Y el acceso secuencial Tiene un tiempo Un tiempo Que es proporcional A N Entonces El tiempo El tiempo Es eso Es lineal Proporcional Al número de nodos ¿Si? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos En vez de buscar un elemento Lo que yo quiero hacer Es que Tengo 10 millones De nodos En una lista Y quiero llegar a la posición 9 millones Si manejo Los dos punteros Puedo irme por el otro lado Y recorrer Un millón de posiciones Desde la fila Desde el final Hacia Hacia el principio Utilizando la flecha azul Pero si no tengo la flecha azul Si no tengo el puntero A la cola Tengo solamente el puntero Al encabezado Tengo que utilizar La dirección En la flecha roja Y tengo que recorrer Las 9 millones De posiciones Hasta llegar a esa Las 8 millones 999 mil 999 posiciones Hasta llegar a esa No hay Excapatoria Por lo tanto Ese es el tiempo De acceso Proporcional Es una estructura Que tiene Acceso secuencial Los arreglos Como le estaba diciendo Tienen Memoria contigua Espacio de memoria contigua Por lo tanto Independiente del largo De Del Arreglo Si yo Si yo Quiero llegar A la posición I Lo único Que tengo que hacer A este Puntero Que es A0 Agregarle I veces Y me queda A I Esta operación No depende El tiempo De acceso No depende Del tamaño De la radio No depende Y esto Dames y caballeros Es Una joya En este Ram En lo que es Analice de No hay nada Mejor que esto Es Rapidísimo Cuando yo tengo Un algoritmo Y puedo decir Esto opera En tiempo constante O opera En tiempo cercano Al tiempo constante Entonces Estoy listo Es Es superable Puedo mejorar En fracciones De tiempo constante Ya Si Perfecto Pero ya Es una joya Es buenísimo Porque no depende Del tamaño De la entrada No depende Del tamaño De la radio Estoy un poco constante Por eso se utilizan Tanto los arreglos Sin embargo Los arreglos Tienen su limitación Una limitación Es que Toda esa memoria Tiene que ser utilizada La memoria De ese espacio Contiguo de memoria Tiene que ser utilizada Durante el tiempo De ejecución Está reservada Durante todo el tiempo De ejecución De mi programa Que puede ser mucho Y No me permite Crecer En forma Durante el tiempo De ejecución Aumentar Si yo Si yo Declaré Un arreglo De 10 millones De posiciones Y resulta Que en la ejecución De mi programa Voy a necesitar 10 millones Uno Mi programa Se me cae Es rígido Y si Yo pido 10 millones Y resulta Que El 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 99,9% El tiempo Ocupo 10 posiciones Disfrutar Desocupado Sin utilizar Es una Es un tremendo Esplifarro Memoria El arreglo Es Tiene esa maravilla Del tiempo Constante De acceso Pero Tiene sus limitaciones Tan fuertes Es por eso Que nacen Estas Estructuras Que pueden crecer En forma Dinámica En tiempo De ejecución La cantidad De No Que pueden almacenar Datos Y Y Y pueden crecer Y así como crecen También pueden Reducir su tamaño Son Desde el punto De vista De Utilización De memoria Mucho más Eficiente Mucho más Flexible Más Versátil Pero Desde el punto De vista Del Tiempo De acceso Se paga Un costo Y ese costo Es El acceso Secuencial Y el acceso Secuencial Puede ser Un costo Muy grande Si mi entrada Es muy grande Por lo tanto Si tengo una entrada Muy grande Tal vez Debiera pensar En otras Estructuras De datos Para almacenar Eso nos vamos A ver más De momento ¿Se entiende Lo que quiero Explicar? Es importante Que Que lo entendamos Porque Los arreglos Y las listas Son Estructuras Que tienen Sus similitudes Pero hay que entender Bien sus diferencias Sobre todo La estructura Que vamos a ver A continuación Es Una que se llama Stack Ese es su nombre En inglés En español Se llama Pila Y es como La pila De documentos Que se forma De papeles Así Que uno va poniendo Sobre el escritorio La cosa De trabajo pendiente Y Y la pila Funciona Como funciona Esta pila En el escritorio Que Que llega Y se va poniendo Y se va poniendo Trabajo Uno encima del otro Y como opero yo En una pila De documentos Cuando empiezo A hacer un trabajo Saco desde arriba La pila ¿Cierto? Y donde yo ingreso Trabajo en la pila Lo ingreso Arriba también Entonces Es un tipo De estructura Que Que funciona Con una política De atención Que se llama LIFO Vamos a Es una Sigla ¿Y esto qué quiere decir? Del inglés Last In First Out Es decir Lo dicho En En español El Último elemento Que Entra A la Pila Es El Primero Que Es Aprendido Esto Gráficamente Lo podemos Ver Aquí En Distintos Amacinamiento Cero Uno Dos Etcétera Y Cuando Queremos Poner Uno Uno Lo ponemos Aquí Cuando Lo queremos Sacar Esta operación Se llama Push Y la operación De sacarlo Ven Alguna Similitud Con Lo que Hemos Estudiado Hasta Ahora Voy a Poner Un poco De Adicional Que Nicolás Pregunta Como dijo Si hay alguna Similitud De esto Con lo que Hemos estudiado Hasta ahora Para Parafaseando La Pregunta ¿Cómo Implementarían Ustedes Un stack Con lo que Saben Hasta ahora El stack Podría Ser Dice Claro O sea En alguna Parte Pero ¿Cómo Lo implementarían? No 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 El detalle Del código Sino Es decir ¿Qué herramientas De las que Hemos estudiado Utilizarían? ¿Para Hacer Qué? Perdón Para Implementar Un stack Es que Todo lo que Hemos hecho Sirve ¿No? Todo lo que Hemos hecho Sirve Dice Diego Es decir Estoy completamente De acuerdo De hecho Lo que Hemos utilizado Si vemos El stack Como una lista Simplemente Enlazada Nosotros hicimos Una función Push Para agregar En el encabezado La lista E hicimos Una función Pop Para sacar Nodos Del encabezado La lista Es decir Podemos utilizar Listas Para implementar Un stack Fácilmente Fácilmente De hecho Ya lo hicimos ¿Se entiende? Y tendría La ventaja De que Eso crecería De forma dinámica Y no tendríamos Que especificar El largo Del stack El tamaño Máximo Por eso No lo puse Aquí Pero a veces Dependiendo La La definición Lo podemos Hacer Con Un largo Fijo Pero en este Caso Ya que Sabemos Listas Lo podemos Hacer Con un largo Variable Lo que sea Fíjese usted El stack Con esta Política De atención Que solo Se mete Y se saca Del encabezado Tengo el problema De acceso Secuencial ¿Entiende la pregunta? ¿Entiende la pregunta? Si Ignacio Dice Que repite la pregunta Nosotros En un stack Solamente Metemos En el encabezado Arriba De la pila En una parte De la pila Y Sacamos De esa misma Parte No tocamos El resto Esa es la La forma De operar De esta estructura Por lo tanto Tenemos en el stack El problema De acceso Secuencial ¿Entiende la pregunta? No Dice Ignacio Sin ninguna Seguridad Pues quítele Esa interrogación Ignacio Porque Estás en lo correcto No tenemos El problema De acceso Secuencial Porque estamos Operando al principio En la lista Agregamos ahí Y sacamos de ahí En ningún momento Tenemos que recorrer La lista Por lo tanto Desde la perspectiva De tiempo De ejecución El hecho De tener una lista Variable Una lista Que es de tamaño Variable Para almacenar mucho A tener un arreglo Implementar esto Con un arreglo De tamaño fijo Desde el punto De vista Tiempo de operación No hay mayor diferencia Porque no tenemos El problema De acceso Secuencial Y es porque El stack Es Lifo Opera En el encabezado En En el La parte más alta De la lista Como está Aquí en el dibujo Que es como uno Lo representa Para tener la idea De pilas Pero en realidad Puede ser una lista Hacia el lado Y es En el encabezado En la lista Donde estamos Metiendo datos Y sacando datos O metiendo nuevos Y sacando nuevos Por lo tanto Una implementación Con una lista No tiene problemas De acceso Secuencial Y si tiene la ventaja De que no tengo Que preocuparme De tamaño máximo De la De la implementación De un stack ¿Sí? ¿Y para qué Puede servir un stack? Voy a poner Algún ejemplo Aquí Algún ejemplo Supongamos Código Yo tengo Voy 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 Sí ¿No? Supongamos que tengo Mi función En C Entonces Una de las cosas Que hace Un Que se llama Un parser Que en el fondo Va Revisando el código A ver si hay Un problema De sintaxis Una de las cosas Que tiene que hacer Es la revisión De paréntesis ¿Cierto? Entonces El paréntesis Tiene Se abre un paréntesis Y se cierra El paréntesis ¿Cierto? Entonces por ejemplo Aquí Tiene que decir Bueno Este Con este Está bien Y Tendría que decir Por ejemplo Que el paréntesis De llave Que se abre aquí Se cierra con este Por lo tanto Esto está bien ¿Y qué es lo que se hace? Se hace Que yo Meto este A una pila Meto el carácter De cada uno De los tipos De paréntesis Que sean Y acá Cuando Hay un Cierre paréntesis Lo comparo Con este Y lo saco Esto no es buena No es un buen Ejemplo Voy a borrar Permítanme Voy a poner Una función Printf Por ejemplo Entonces aquí tenemos Estos Otros paréntesis También Que tenemos que meter Entonces Cada vez que hay un Abre paréntesis Se mete el stack Entonces esto funciona Aquí 1 2 3 4 5 6 Por acá Entonces En mi stack Se mete En el paso 1 Luego En el paso 2 Se compara con el otro Y se saca Entonces aquí Aquí hay un push ¿Sí? Acá hay un pop Cuando se hace eso Se compara ¿Está bien? Ok Y se borra Queda vacío Luego En el 3 Hay un push De mi Paréntesis De llave Que se abre En el 4 Hay otro push Y queda Llave Perdón Paréntesis normal Y luego El que estaba Llave ¿Sí? En 5 Hay un pop Se compara este Con este Y se saca Por lo tanto Queda Solamente En 40 En el 6 Hay un pop Porque en 40 Se cierra Se compara Con el otro Y queda vacío Se fijan Que Con esto Yo puedo Verificar Si Los paréntesis Por ejemplo Las comillas Por ejemplo Esas cosas Que tienen que Partir Y cerrarse O estén bien En un programa En un código Estén bien formateados Y el parser Lo hace de forma Muy simple Con Un stack ¿Qué pasa Si yo quiero Invertir Una lista Si yo tengo Una secuencia De número Una secuencia De cualquier cosa En realidad Si no vamos Que sea letra Tengo mi secuencia A B C D C Esa Y la quiero invertir Y tengo mi secuencia El principio Que parte nada Si quiero invertir El orden Pues hago Un push De cada una Entonces Al hacer push De cada una Hago Un push Aquí Un push Con B Un push Con C Un push Con D ¿Cómo queda esto? Mi stack Queda así Queda D C B Y A Y si hago Un push La primera Que queda D Luego la segunda Es C B A ¿Sí? El stack También se utiliza En la estructura interna De los computadores En la estructura interna De los computadores Ah Me pasé en el tiempo La estructura interna De los computadores Les puedo decir Que los computadores Son Arreglos Son Registros de memoria Donde yo meto números Y las operaciones Son Entre dos registros Por lo tanto Se implementa un stack Y se van haciendo Las operaciones De a dos Luego lo vamos a ver En la próxima clase Que significa eso ¿Vale? ¿Preguntas? Todo claro Gracias Vicente Gracias Nicolás Bien Si no hay preguntas Voy a detener La grabación Gracias a todos Gracias a todos